Porque crea nuevos ejercicios para el fortalecimiento de la vagina. A ver, eso está interesante, a ver, platíqueme pues. Y es que Kim Anami es una entrenadora sexual que advierte que los famosos ejercicios vaginales Kegel son poco eficaces para fortalecer su piso pélvico. Insiste que no hay otra manera de obtener una vagina fuerte, sino alzando pesas con ella. La mayoría de las mujeres tienen vaginas muy débiles, indica Kim, quien asegura que con su rutina de pesas para la vagina, las mujeres podrían experimentar todos los orgasmos vaginales posibles e incluso controlar si su hombre eyacula o no. Como la mayoría de las mujeres no están capacitadas para hacer los ejercicios Kegel adecuadamente, Kim recomienda sus rutinas de pesas para la vagina que son más fáciles de entender y llevar a cabo. Piensa en tus bíceps, no ejercitas tus brazos solo flexionándolos, sino que necesitas peso. La vagina trabaja de la misma forma, necesita peso para crear resistencia para fortalecerse, explica la entrenadora. Los beneficios de la técnica de Kim son más y mejores orgasmos. También, bueno, pues así como lograr que la pareja se sienta más satisfecha luego de penetrar una vagina bien ejercitada. Además de esos beneficios, Kim indica, irónica, que las mujeres que entrenan con ella podrían llegar a convertirse en campeones de levantamiento de peso con la misma, como la gimnasia rusa Tatiana Koshevnikova, quien es capaz de levantar 14 kilos con sus partes íntimas y por ello tiene el récord Guinness de la modalidad. ¿Qué te parece? A ver. Bueno, oye, a ver, momento. Para muchos de nosotros este tipo de noticias no es nuevo. No. Porque lo hemos platicado tú y yo y varias personas llegamos a platicar en algunas ocasiones. Cuando las personas asisten al gimnasio, estoy hablando de las mujeres, hay ciertos ejercicios para la pierna, para glúteo, para la parte inferior, que también trabajas precisamente el área de la vagina. Su zona pélvica. Su zona pélvica. Todo eso, todas esas áreas son músculos, casi cuerpos. Todo nuestro cuerpo son músculos. Sí. Nos queda claro. Entonces hemos platicado que incluso hay ciertas personas, hay ciertas mujeres que cuando van al gimnasio y cuando hacen ciertos aparatos incluso pueden llegar a sentir orgasmos. Sí, sí, sí. Porque se trabajan esas áreas. Entonces, bueno, si usted no lo sabía, ya lo sabe. Usted puede entrenar su vagina, puede entrenar su vagina, puede volverla un poquito más durita, más productiva, más apretadita, para que no se quejen en su casa, ¿verdad? Muy bien. No, y usted quiere ser muy contenta también. Oye, y de verdad, es en serio, esto no tiene nada de malo. Es una parte del cuerpo de la mujer que necesita ejercitarse también. Y bueno, pues, es natural, ¿verdad? Así es. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos todo nuestro cuerpo. Usted quiera así cuídese todo. Desde el cabellito, desde el cabellito hasta la punta de los pies, cuídeselo mucho. Bueno, mire, ¿sabes qué? Aquí en Ciudad Juárez estamos emocionados porque se presenta de nueva cuenta una banda y una agrupación que seguramente nos pondrá a bailar a todos. Nosotros estamos hablando de Conjunto Primavera. Así es de nuevo aquí en Ciudad Juárez. Conjunto Primavera. Ya sabes, te invitamos a que vengas y que disfrutes de este gran concierto este sábado 24 de mayo en el Estadio Canales Lira en punto de las 8 de la noche, mi Ale. No te pierdas este gran concierto Conjunto Primavera. Y bueno, ¿usted quiere boletos? Está muy buen tiempo todavía porque hay boletos y hay muy buenos lugares ahí en donboletón.com, consiga sus boletos. Oye, y el cafecito de la mañana, como siempre, consintiendo a todo el público, se pone guapo y en esos momentos a las primeras tres personas que marquen al 6-29-04-22, en esos momentos serán otorgadas unas cortesías sencillas. Será sencilla la cortesía a las tres primeras personas que se registren a este número de teléfono. De antemano, felicidades y le recordamos pasar por su premio el día de hoy con una identificación con fotografía y, bueno, pues nada más, el día de hoy, ¿verdad? Así es. Oye, sí, bueno, pues tienen hasta el día de hoy para que venga a recoger sus boletos. Si no viene el día de hoy, Anzor y Foyú, se pasarán al día de mañana, se lo regalaremos a alguien más. Se las tiene hasta el día de hoy antes de las 7 de la tarde, antes de las 7 de la tarde para recoger sus boletos. Muchas felicidades a las personas que, a las tres personas que ya se ganaron sus entraditas para Conjunto Primavera y vámonos a disfrutar todos de este gran concierto. Esta banda que seguramente nos pondrá a cantar y a bailar y a recordar viejos momentos y viejos temas y viejos amores, ¿por qué no? También, también. ¡Quiero estar loco! Wally. ¿Qué traes, Wally? Es que le pusieron una máscara a Wally el día de hoy, ahorita de nuevo a cuenta. Bueno, Wally, pero Wally está contento, Wally se está divirtiendo, ¿verdad? Él viene a divertirse. Y nos trae este desayuno que viene directito desde Café 44. Gracias, Wally, muy amable, Wally. Gracias, 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 gracias. Oye, qué bueno, qué bueno que lo tratas bien. No, es que a veces le gusta. Ah, ok. A veces le gusta la manta fiada. Muy bien. Y es que, mire, aquí en Cafetería 44 nos traen ricos, exquisitos y sobre todo recién hechos desayunos. Por ejemplo, los huevitos. Un omelette hecho a base de claras, precisamente, de huevo, guisadito, muy rico. Mire, papitas con carnita y luego esto es como con choricito. Esto es como tipo discada, algo así, ¿no? Sí, rico. Y frijolitos, qué rico. Qué rico. Oye, y eso de salsa verde también. Sí. Qué rico se ve, Pepito. Oye, y como siempre, aquí nos gusta ofrecerle hot cakes. Hay hot cakes. Venga y disfrute de los ricos hot cakes. También de una gran variedad de platillos. Menudo, pues, solo de todo por un mismo precio. Mira, a ver, si me tento jamás. Vamos a hacer una pausa y regresamos. En la jugoterapia le tendremos un delicioso jugo refrescante para este calorcito. No se lo pierda, estará delicioso.